Le va a pegar Franco frente a Rosales, va a dar la orden Martínez, la orden del juez principal, ahí va, Leandro Franco, tapó el arquero. Bien, bien el árbitro, bien el árbitro. Tapó el arquero. Bien el árbitro, te digo una cosa, no sé si lo hizo por los jugadores que invadieron, pero Rosales se adelantó tranquilamente 5 metros. Y 10 de los 11 jugadores que están en campo de Minero le fueron a reclamar. Pero es verdad, es verdad, Rosales se adelantó, Mauricio, poco a poco se corresó. Rosales tira la pelota afuera, Rosales tira la pelota afuera. Vamos a ver la repetición, mira la imagen, el árbitro está atento, va Franco, mira Rosales, mira Rosales. Es más, el árbitro nunca mira Rosales. La carrera de Leandro Franco, tapó el arquero. Tapó otra vez el arquero, Rosales, esto sigue en el Callao, 0 a 0. Le va a pegar a Ardián. Y el árbitro ya le dijo al cuarto hombre, Mauricio, cuánto se va a jugar, después nos cuentas. Vamos a ver, viene el centro de Ardián, el golpe de cabeza de Flores, cuidado, no sale Morales. Cuidado, hay peligro, ataca Minero, pase ahora para que se venga Córdoba, gol. 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 Del Atlético Minero apareció José María Córdoba, señoras y señores. A falta de tres minutos, Sport Boys está cayendo de lo que hay. Boys tiene cero, Minero uno, Córdoba el autor. Oscar del portal, el comentarista aquí en Semené. Esto es historia repetida, pero en contra de Boys, Oscar. Mismo Torino versus Boys. Y cuánta razón y cuánto valor le van a dar a la decisión de Carlos Flores de empujar a sus compañeros hacia adelante. A ir a buscar el partido. Porque nadie quería subir, nadie quería cobrar la falta. Se querían demorar. Y Flores les dijo, vamos al ataque, que puede ser esta jugada la que nos lleva el triunfo. Bueno, fue justamente esta jugada. Hubo paciencia, no hubo marca, solo Córdoba que había ingresado.